¿Cómo valora la actuación hoy de Renato Atapi en la volante peruana y si cree que fue el mejor jugador de Perú en este partido? Buenas noches para todos. Yo creo que hizo una gran actuación de Renato. Creo que en general el equipo tuvo una actuación destacada. Y dentro de una actuación destacada del equipo, por supuesto que debe haber puntos muy altos, con actuaciones muy altas. Y Renato puede ser uno de ellos. Después tengo que verlo más que nada en el video. Visualmente lo que me pareció es que el equipo en general tuvo una actuación destacada. Gustavo Peralta, equipo F de ESPN Perú. ¿A qué se debe el cambio de Alexander Callens y si se puede conocer el estado de Sergio Peña, quien terminó con hielo pensando en el partido con Venezuela? Bueno, Alexander en el entretiempo tuvo... O sea, se le cargó un poquito el gemelo, de acuerdo a lo que me dijeron el parte médico. Y por prevención decidimos hacer el cambio. En el caso de Sergio, no, también. O sea, terminó sin ningún tipo de problema. O sea, no... Los cambios se debieron más que nada a tratar de... Bueno, de seguir insistiendo en el ataque. Y también viendo la posibilidad de que participen otros muchachos. O sea, todos los que lo hicieron, lo hicieron bien. Entonces, más que nada, sacando la excepción de Callens, de que presentó un problema en el entretiempo, los demás fueron cambios sin ningún tipo de inconveniente. Martín Fernández, la Cátedra Deportes. Profesor, este debe ser el partido, más allá del resultado, el de mejor rendimiento colectivo. ¿Un nivel parejo del equipo? Bueno, yo creo que el equipo ha tenido buenos rendimientos en otros partidos. El partido que le ganó a Chile, acá de local, también tuvo rendimiento alto. No sé, o sea, no podría decir cuál es el mejor partido hasta el momento. Lo que sí, había que ganar, y ganó el equipo, y ganó convincentemente. Yo creo que eso es para destacar, es para felicitar a los muchachos. Realmente, porque, bueno, estamos en una situación. De todas las finales que vamos a jugar, está la primer final. Y bueno, el equipo lo pudo sacar adelante. Así que eso es muy valorable. Carlos Mandujano, de la agencia de noticias France Press. Este resultado le da un respiro a su equipo. Ahora, ¿qué expectativas tiene frente a Venezuela en Caracas? Es otra final más, otra final más. Es ir paso a paso. Sortear el primer paso era fundamental con Bolivia. Y ahora, solamente pensar en Venezuela. Así que, bueno, esa es la mentalidad que tenemos en estos momentos. Tratar de ir sacando cada compromiso que se nos presenta. Así que ahora tenemos que pensar solamente en Venezuela. Diego Montalbán, Telemundo Deportes. Trabajo hecho contra Bolivia. ¿Qué es lo que le gustó más del equipo hoy, de Perú, y en qué se tiene que mejorar para el duelo ante Venezuela? Yo creo que lo que más me gustó de Perú hoy, el convencimiento que tuvo para ganar el partido. O sea, había que ganarlo y, bueno, se ha salido predispuesto a ganarlo desde el primer minuto. O sea, fue muy agresivo en el momento que tenía que serlo. Muy solidario en el aspecto colectivo, cuando había que defender en el momento que Bolivia atacaba. Yo creo que, en general, o sea, me dejó muy conforme en todas las líneas. Leonardo Castro, Revista Mundo. Profesor Gareca, ¿planificó recostar el ataque de Perú por el lado izquierdo de Bolivia, ya que por ese sector vinieron los goles? Bueno, lo que planificamos era ser agresivo profundo, manejar la pelota, lo que Perú es capaz, pero, bueno, ser profundo y, bueno, con laterales que pudieran pasar al ataque continuamente. Esa era un poco la planificación del partido. Gary Guamán, diario La República. Si bien Perú marcó tres goles en el primer tiempo y sacó un importante triunfo en el segundo tiempo, se fallaron bastantes ocasiones de gol. ¿Esto significa algún tipo de preocupación por usted o se queda tranquilo con el rendimiento y las ocasiones creadas? Sí, mire, hacer tres goles en un partido y a nivel de selección, y cómo venía Bolivia por arriba nuestro, anímicamente. Se habló mucho de eso en la semana. Si van a ganar como ganó Perú hoy, más no le puedo pedir a los muchachos. O sea, nosotros queremos hacer goles, por supuesto. O sea, no es porque no quisimos o no pudimos. O sea, o no, mejor dicho, no pudimos. O sea, Bolivia también, el arquero fue importante. La defensa, ellos nunca bajaron los brazos en ningún momento. O sea, todos nos estamos jugando cosas importantes. Así que, para mí, quedo muy satisfecho con haber hecho tres goles. Y, bueno, fallar significa que Perú mantuvo la búsqueda. Y eso me da una tranquilidad. Profesor, le agradecemos mucho por habernos acompañado esta noche en esta conferencia. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Hicimos nuestro fútbol. Bolivia sabíamos que iba a venir a presionar un poco, que ellos también necesitaban robar puntos porque también están metidos ahí en el pelotón de querer entrar a la fase de clasificatorias. Pero nosotros hicimos un gran trabajo. Creo que todas las líneas estuvieron impecables y somos justos ganadores. Edward Alba, Gol Perú. ¿Cuánto ayudó, soltó ese primer gol tan rápido para no hacer tan pesado un partido que por como terminó y se dio nunca estuvo en riesgo? Sí, un partido controlado. Los compañeros creo que hicieron... Bueno, todos hicimos un gran trabajo. Los que entraron, los que arrancaron, todos estábamos enfocados. Sabemos que estas fechas se juegan muchas cosas. Ya cada vez falta menos y tenemos que seguir sumando. Walter Arraya, Inca Sports. ¿Sientes que por cómo se jugó y el resultado abultado ante Bolivia cayeron a muchos que ya los daban por eliminados? No, nosotros no tenemos que callar a nadie. Es válido que siempre haya comentarios. Nosotros solamente creemos en nosotros. Luego esto se disfruta más cuando se logra el objetivo. Nosotros estamos enfocados en eso y bueno, agradecer a toda la gente que también apoya el objetivo que queremos todos. Gary Guamán, Diario La República. En el partido de La Paz, Cristian Cueva fue señalado como el culpable de la derrota. Sin embargo, ahora no solo marcó un gol, sino fue elegido como el mejor jugador del partido. ¿Qué opinas acerca de tu compañero y qué le dirías a los hinchas que lo criticaron? Siempre va a haber, como te digo, comentarios a favor, comentarios en contra. Este es fútbol. Hay mucha gente apasionada y bueno, hoy Cristian demostró que es un gran jugador, que es una pieza fundamental para nosotros, que es una pieza para lograr el objetivo que todos queremos y hoy estuvo en gran nivel. Aarón Virjuez, el amague. Hoy le salió todo el equipo. ¿Qué consideras que fue la clave? La clave fue que salimos desde el arranque con todo. No menospreciamos al rival. Yo creo que estas fechas todos llegamos muy bien, llegamos en nuestras mejores condiciones y eso tenemos que aprovecharlo. Muchas gracias a Pedro Galese por acompañarnos en esta conferencia de prensa. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias.